Impactante. Los expertos dicen que un mega terremoto podría ocurrir frente a la costa de Estados Unidos tras descubrir una grieta en una falla en el fondo del Pacífico. Los científicos temen que un agujero en una falla de 600 millas de longitud en el Pacífico pueda desencadenar un terremoto catastrófico que diezmaría las ciudades del noroeste de Estados Unidos. El agujero que escupe líquido caliente se encuentra a 80 kilómetros de la costa de Oregón, en el límite de la falla de cabalgamiento conocida como zona de subducción de Quescadie, que se extiende desde el norte de California hasta Canadá. Este accidente geológico es capaz de desencadenar un terremoto de magnitud 9 en el noroeste del Pacífico, y el agujero podría ser el combustible que necesita. El equipo bautizó el agujero, que describe como una fuente termal, con el nombre de Oasis de Pitias, en honor al antiguo oráculo griego que, profetizaba, con la ayuda de los gases alteradores de la mente que surgían de una fuente termal. Parece igualmente alucinante encontrar un manantial de agua de baja salinidad, alta temperatura y rica en minerales que fluye desde el fondo marino a mil metros bajo la superficie de la costa de Oregón. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.